Y también invitamos a nuestro primer puesto de Ingeniería Económica, el alumno Víctor Espinosa Caguata, para quien también pido un fuerte aplauso. Gracias. Que llegue nuestro saludo hacia ellos. Recibe de parte del profesor Ibar Paredes su diploma y un presente, ¿no? Una tablita. Fuertes palmas. Muy bien. El señor rector ha mandado también unos presentes para nuestros primeros puestos. Invitamos a profesor Camino, por favor. Sánchez Camino, Alberto Sánchez Camino, adelante. Y a los alumnos nuevamente, primeros puestos, para que reciban de parte del señor rector Alfonso López Chau unos presentes. Esperamos sean de su agrado. Adelante, adelante, los dos jóvenes. Reciban con mucho cariño estos presentes, ¿no?, de la facultad y ahora en especial del señor rector. Gracias. Gracias.